Queremos invitarlos a todos los turistas, residentes y también a los guardavidas que quieran participar de ella. Se hace la antorchada del 14 de febrero, día del guardavidas, en la calle El Libertador, en Mar de Ajo, a las 20.30. Y bueno, es una linda oportunidad para ver a los muchachos. Es un lindo espectáculo, ¿no? Porque se mete con las antorchas al mar de noche, algo que no se ve habitualmente. Vienen muchos turistas de las provincias, qué sé yo, a verlo, porque es un espectáculo que no se ve mucho, ¿no? Entonces, es un lindo atractivo. Con los años ganaron también organización, ¿no? Sí, sí, sí. Por suerte tenemos el sonido, una lancha que va a entrar también con unas bengalas. Bueno, más de 250 guardavidas en la playa participando del evento. Es un lindo espectáculo, muy colorido y muy lindo para ver. Bueno, ¿el público tiene que saber que es relativamente puntual? Sí, sí, se trata de hacer 20, 30 horas, minutos más, minutos menos, pero ese es el horario de iniciación del encendido de las antorchas. Y unas palabras que generalmente dice algún guardavidas, recordando algunos guardavidas compañeros que ya no están. Y, bueno, festejando la buena temporada, el buen trabajo que han hecho los guardavidas, ¿no? En la temporada. Nosotros decimos que es un recordatorio para los guardavidas que ya no están, pero también es un festejo a la vida, ¿no? A los rescates que se han hecho, a la gente que se ha podido rescatar y salvar. Así que es un lindo festejo para nosotros. Gracias.